Y yo pensaba, supongo que te habrás pegado fuerte. Uno, irte del lugar donde naciste, ¿no? Fuerte, a los 13 años, ¿no? Con tus amigos, tenías todos tus amigos ahí. Y los transporto ahora y digo, y ahora tienes su vida armada, su familia. Es como un hombre de dos mundos, ¿no? Bueno, la verdad que el hecho de venirme no me costó tanto. Maté rápido, incluso, creo que no te lo conté. Mis hermanos eran más grandes, tenían cosas en Argentina y fueron decidiendo que querían volver. Incluso se volvieron el tiempo. Mi hermana le costó muchísimo, era chiquita y le costó muchísimo atarse al colegio. Entonces, mi papá y mi mamá tomaron la decisión de que volvía mi mamá con ella para que empiece el cole otra vez ahí y que decida cómo venía. Nos quedamos solos con mi papá y él me preguntó y me dijo, ¿qué hacemos? ¿Te preguntó? Sí, sí. ¿A siempre te dejaba la última decisión? ¿Qué hacemos? me dice. Bueno, vos tenés la decisión, lo que vos quieras, ¿qué hacemos? Yo tengo, yo vuelvo allá y seguimos como estábamos y no pasó nada. Y yo dije, no, no, yo me quiero quedar y estoy convencido, más allá de lo difícil que era, ya estaba acá y veía que la posibilidad era real. Era real.